... Este colegio demuestra que es algo más que un centro donde se imparte enseñanza arreglada. Ciertamente es una casa con muchos grupos que se mueven por los jóvenes y para los jóvenes... ...y que hacen realidad el mensaje de Don Bosco en nuestras calles de Linares... ...y para su colectivo que son los más desfavorecidos. Antes decía que se iba a ver un abenico muy grande de actividades... ...y muchas de ellas con un carácter social importante. De atención a los más desfavorecidos. Y así se han presentado algunas como la de trabajar este verano en las calles del barrio de Arrayanes. Pues bien, a nivel de centro empezamos ayudando con uniformidad escolar... ...familias que gentilmente nos traían prendas de su uniforme para ayudar a otras que tienen dificultad para obtenerlo. Pero esto ha ido yendo a más y tengo familias que traen alimentos de sus casas... ...para ayudar a otras familias e incluso algunas interesadas en colaborar económicamente y de forma anónima. Entonces, como director cuento con un listado de familias del centro que están dispuestas a ayudar con su dinero... ...a otras que tengan dificultad. Y es curioso ver en la puerta del colegio la madre que ayuda y la madre que recibe ayuda... ...no se conocen entre sí, no saben quiénes son porque mantengo yo el anonimato... ...pero están haciendo verdad el Evangelio y lo que Don Bosco proponía, de ayuda uno a otro. Cada vez más en estos tiempos de crisis nuestras casas deben de ir en esta línea... ...y me invito también a todos los linareses a ser solidarios con la gente de nuestra ciudad. Ya reconocía la exposición, ha estado ya ubicada en varios sitios... ...en la sala municipal de exposiciones de la Casa de la Juventud... ...después de Semana Santa he estado también en Chulería Manolo... ...y bueno, que os voy a contar que no se haya visto ya... ...detalles de nuestra Semana Santa y detalles de gente que le gusta la fotografía... ...y qué mejor sitio que poner algo relacionado con nuestra cultura y tradiciones... ...que en un colegio y marcando evidentemente la pluralidad que caracteriza a nuestra Semana Santa... ...y a nuestra cultura y a nuestros propios pensamientos... ...pues creo que es el sitio idóneo y que creo que estas iniciativas deberían de ser... ...mucho más publicadas por parte del resto de la comunidad educativa... ...y que los chicos y las chicas sean capaces de ver la fotografía... ...como un hobby, como una expresión de arte pero también como una forma de... ...de ver a Dios en este caso, como es la exposición que tenemos delante. Bueno, buenas tardes a todos, como sabéis todos los años... ...realizamos una serie de actividades en el colegio en torno a María Auxiliadora... ...y en relación con la exposición que tenemos este año aquí en el colegio... ...que hemos acogido, pues viene muy bien porque una de las actividades que hemos propuesto... ...este año ha sido que nuestros chavales, los mayores sobre todo de la ESO... ...pues tengan un concurso de fotografía o de dibujo o de cualquier técnica... ...en las que están acostumbrados a utilizar para el año que viene... ...poder sacar un cartel de María Auxiliadora. Entonces, pues sabemos que a muchos de nuestros alumnos les gusta la fotografía... ...que son buenos, que utilizan programas de Photoshop y todas esas cosas... ...y bueno, pues queremos un poco fomentar también este tipo de actividades. Muchas son las actividades durante todo el mes, son actividades colegiales... ...desde el adorno de las clases, el colegio, los altares a María Auxiliadora... ...que se van haciendo por todas las clases. Una novena escolar que se le hace todos los años del 15 al 23 a María Auxiliadora... ...y una novena parroquial que por las tardes, pues cada grupo de las familias salesianas... ...acompaña a María Auxiliadora en esa novena. El día grande, pues el día 24 de mayo, el viernes próximo... ...y bueno, pues aquí en el colegio, pues un día de fiesta... ...desde por la mañana temprana que tenemos Eucaristía... ...y una ofrenda floral a la Virgen... ...por parte de todos los alumnos del colegio y profesores... ...hasta, bueno, después tienen un desayuno que se les ofrece... ...desdece el AMPA del colegio a nuestros alumnos... ...y después una feria de chiringuitos... ...donde los distintos grupos de alumnos con sus profesores... ...pues cada uno inventa un chiringuito parecido a los típicos de feria... ...y bueno, pues se organizan entre ellos. Por la tarde tenemos la Eucaristía y la procesión que sale cada año... ...más al centro de la ciudad, no se queda ya solamente por la zona... ...del barrio de la parroquia, sino que cada vez llega más al centro... ...y cada vez nos sentimos más acogidos por todos los linarenses... ...porque la verdad es que da gusto ver las calles de Linares... ...llenas de gente, ¿no? Y no solamente portan a la Virgen antiguos alumnos, profesores... ...alumnos de cuarto de la ESO, sino que son muchos los simpatizantes... ...que se acercan y te piden que si pueden llevar a María Auxiliadora... ...sobre su hombro, entonces puedes de aquí invitar a todos... ...a todos los linarenses a que participen de esta procesión... ...y de estas actividades en torno a María Auxiliadora. Como en torno a ella se hacen la mayoría de las actividades finales de curso... ...también tenemos las fiestas de la comunidad educativa... ...los días 31 de mayo y 1 de junio... ...en la que, bueno, pues nos despedimos un poco de lo que es el curso escolar... ...y nuestros alumnos organizan bailes y organizan, bueno, pues canciones, karaoke... ...y tenemos dos días de fiestas, pues eso, la comunidad educativa... ...los padres, los alumnos, los profesores... ...tenemos dos días de convivencia y de fiestas. Y este año también siempre se hace en torno a María Auxiliadora... ...es el tercer festival solidario que cada año, pues lo hacemos a beneficio de alguna ONG... ...el año pasado fue Manos Unidas... ...este año va a ser la ONG Solidaridad Don Bosco... ...y será el 15 de junio en el Teatro Cervantes. Todas las personas que actúan lo hacen de forma gratuita y voluntaria... ...y simplemente es para recaudar fondos para una ONG que se dedica a los más desfavorecidos. Y nada más, esas son las actividades que tenemos este año preparadas. ...y pues, como no, el Centro Juvenil pues también tiene una agenda bastante apretada, ¿no?, a final de curso... ...y con muchísimas actividades. Entonces comenzaríamos este 25 de mayo con la clausura del oratorio de infantil y primaria... ...en el que se realizará una gincana del agua, donde alumnos de infantil y primaria... ...están invitados a participar. La gincana será desarrollada por los animadores del colegio, que son alumnos de tercero y cuarto de la ESO... ...y profesores que colaborarán también en la realización de la misma. Por otro lado, el 7 de junio tendremos lo que es la Tarde Urbana... ...que es una actividad que se lleva realizando desde hace cuatro años... ...en colaboración con el Área de Juventud y el Patronato de Bienestar Social... ...con el programa de Ciudad de Ante a las Drogas, que está coordinado con Belén Bellido. Entonces, entre las actividades que se desarrollarán, pues serán... ...habrá competiciones deportivas entre distintos colegios... ...baile de hip-hop, competiciones de cartas magi, wii, futbolín... ...luego una exhibición de patinaje. ¿Vale? Y estaremos aquí desde las cinco de la tarde hasta las ocho y media nueve aproximadamente. Luego, por otro lado, pues todos los años realizamos lo que es un oratorio de verano... ...que está abierto, comenzamos el 24 de junio hasta el 30 de... ...hasta final del mes de julio, donde se desarrollarán actividades de apoyo educativo... ...talleres, manualidades, tendrán salidas... ...luego habrá piscina, ¿vale? Y muchísimas actividades más. Y luego, pues este año, uno de los objetivos que nos marcamos... ...era el desarrollar un voluntariado en una zona de Linares. Entonces, este año, en colaboración con el patronato, durante el mes de julio... ...vamos a estar desarrollando un oratorio en la calle, en la zona de Arrayanes... ...donde, pues, profesores del colegio y animadores del centro juvenil... ...pues llevarán a cabo varias actividades, pues, de apoyo... ...también habrá salidas, habrá manualidades, ¿vale? Y estaremos, pues, tendremos un contacto más directo por lo que son los destinatarios... ...de esa zona y no cerrarnos, pues, solamente lo que es el círculo a los alumnos del colegio... ...o de otros colectivos de Linares. Y luego, por otro lado, pues, como somos centro bilingüe y el centro juvenil, pues, no podía quedarse atrás... ...pues este año contamos con el placer de contar con la visita de dos chicas checas... ...de la República Checa que vendrán, o sea, que participarán durante tres semanas... ...las actividades, pues, que se desarrollarán tanto en el colegio... ...como en los campamentos de verano de Grupos Cristo Vive.